Esto sigue presente. Y si no eres tú y si no soy yo lo que vamos a hacer el cambio y lo que vamos a decirle al mundo, hay que parar esto, hay que hacer algo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Intercede por nuestros niños. Intercede por estas personas que van a crecer. Y que Dios quiera que no haga lo único que es el que siempre. Porque eso es lo que nos toca. Así que, meditemos en esta noción y realmente, hagan algo, hagamos algo por nuestros niños. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Música Sin sabernos controlar Como nos desemprenamos Ni cuentes ni empadados Procedemos con tanta fuerza A un niño indefenso lastimamos Que se va a morir y ya va a irse adentro Cuando me tengo un canto afuera Aunque me pensaba no amargamente Segundo la lengua con su espalda Y me preguntan con vueltas bailadas Que están pegando donde si lo saben Le pido adiós en un rincón de mi alma Que no previne a que no estén Más de mi alma Como nos desemprenamos Con tan fuertes amenazas Para que nos haga el caso Engadenamos sus esperanzas Para que no haya acepto Siempre están preocupados Que necesitamos tan poco tiempo Y hasta sus logros ignoramos Que necesitamos que necesitamos Y no cuidamos tu alimentación Si Dios un día Si Dios un día no tratara así Si Dios un día no tratara así Me acusaría mucho avistador Si Dios un día no tratara así Si Dios un día no tratara así Si Dios un día no tratara así Que no permitan Que no permitan que no esperemos a este Eres el dolor que llevo en luz adentro Cuando me siento en tu coraje Y aunque me pese a la tormenta de ti Y el mundo la sienta con tu avance Y de tu cuerpo puesta en palabras Me hace en pedazos no ser y yo sabe La que no yo tengo mi coraje en tu alcor Que no pese a que no sea la verdad Me hace en pedazos no ser y yo tengo mi coraje en tu alcor Gracias